Una denuncia para él, que había denunciado el bache, le había pedido a las autoridades municipales que taparan el bache de allá de la Colosio. No solo no se tapó, sino que se hizo un socavón. Héctor Contreras, si ayer lo denunciaste también en redes sociales. Adelante, buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Fíjate que efectivamente yo presenté por un mensaje a las autoridades municipales el problema de la calle Obregón y Colosio. Esta avenida, que es de mucho tráfico, desde hace ocho meses, cuando menos, se han llevado a cabo dos o tres reparaciones de un tubo de 12 pulgadas, que es la tercera ocasión que lo reparan y no queda bien. Entonces, van y reparan y no dejan el... no echan asfalto, es decir, no dejan la hora terminada, sino que le echan tierra y ahí la dejan. Ahí dejan esta última vez, creo que habían ocurrido de la reparación cuatro meses. Entonces, el caso está que yo les hago del conocimiento, les hago del conocimiento de esta situación, les hago del conocimiento de esta situación y no me pelan, como se dice vulgarmente, no atienden el llamado. Y después de una semana, el día de ayer, el tubo se colapsa de nueva cuenta y cae un vehículo en ese espacio. Y se quedaron sin agua cuatro colonias de Hermosillo. También señalé un bache que está de calle a calle por la calle Tehuantepec, de cuadra a cuadra por la calle Tehuantepec, por la calle Sonora, en la cual el presidente municipal me mandó un comunicado diciéndome que ya había ordenado se arreglara, lo cual hasta esta fecha no ha sucedido, cuando ya tiene más de tres semanas. Pero ese bache tiene seis meses, porque también se volvió a colapsar el tubo que había sido reparado. ¿Qué es lo que queda aquí, Luis Alberto? Muy claro. Lo que queda muy claro es que agua de Hermosillo tiene destruida la ciudad. De que agua de Hermosillo no está haciendo las reparaciones ni con la oportunidad, ni con la calidad de materiales y técnicas de ingeniería apropiadas. Porque debo decirte que ambas reparaciones las ha hecho personal de agua de Hermosillo, no son empresas privadas. Entonces, algo está sucediendo porque no es posible que dos o tres ocasiones tenga que hacerse la misma reparación, pero estamos hablando de tuberías de alta presión, como son en este caso, son tubos de 12 pulgadas. Entonces, yo creo que al presidente municipal, Antonio Cesarán, le hace falta hacer un análisis muy serio de los colaboradores que tienen, porque esa mezcla que hicieron de dar entrada a privistas y a panistas en función de concesiones de concesiones de puestos, lo está dejando muy mal parado y a la ciudadanía le están generando muchísimos problemas en las realidades. Yo creo que el licenciado Antonio Cesarán tiene que hacer una reflexión sobre quienes no están funcionando y al margen de concesiones y de acuerdos partidistas, debe de poner los perfiles más técnicos, más preparados, más experimentados que puedan dar resultados. No puede ser que baches por más de seis meses que están en la ciudad, nomás lo vea la ciudadanía y no lo vea la autoridad. Algo está pasando, algo está fallando y no se están dando los resultados. Lo que pasó ayer pudo haber sido de consecuencias fatales, porque faltó un poquito para que el carro quedara ahogado totalmente y con ello el conductor, entonces está cubierto. Entonces, están pasando cosas muy graves en la ciudad y que el administrador de la ciudad, el municipio, no está cumpliendo a cabalidad con los servicios públicos que se requieren. Tenemos una ciudad llena de baches, una ciudad sucia, una ciudad sin estacionamientos, sin banquetas peatonales, con deficiencias en el alumbrado público, una serie de calles en donde el alumbrado público no se apaga en el día, queda prendido. Pero lo más molesto, lo más grave, es que no hay realidades seguras, no hay calles seguras para los que conducimos vehículos. Pero lo otro que también es muy grave es que el ciudadano, en un acto de participar, de coayuvar, de ayudar a la autoridad, indicándole los problemas que se hay, no son atendidos, Luis Alberto. Nosotros nos tomamos el tiempo para parar, para tomar una foto, para mandarla al gobierno de Hermosillo y se den cuenta y no recibimos ninguna respuesta. O acaso nos dicen que el folio es fulano de tal, pero ahí se queda en la bandeja y no pasa absolutamente nada. Yo hago un llamado muy respetuoso al señor presidente municipal para que realmente haga una evaluación de estos meses de trabajo que tiene al frente del municipio y con toda objetividad, con toda pulcritud, analice si realmente los colaboradores que tienen las primeras carteras de la administración municipal realmente están dando resultados. Porque si tú hicieras una encuesta sumaria sobre las opiniones de los hermosillenses, seguramente no va a salir bien librado. Entonces, es tiempo para que se cambien las cosas, para que mejoren las cosas. Y hay una falta además de coordinación, porque si Agua de Hermosillo va y arregla un bache, una fuga, bueno, levanta el pavimento, levanta el concreto, arregla la fuga, echa tierra y ahí se queda. No concluyen con la obra de pavimentación porque dicen que no les corresponde, que tiene que ir la otra dependencia. Entonces, hay una desorganización, hay una falta de coordinación y me atrevo a decir que hay una falta de pericia de algunos servidores públicos que están en áreas importantes de la administración de la sociedad que no están dando resultados y que ameritan analizar si continúan al frente de estas áreas. Hermosillo está destrozado, Hermosillo es inseguro, Hermosillo no tiene vialidades, no tiene banquetas, es una ciudad sucia. Y creo que los hermosillenses no merecemos este trato ni este servicio tan deficiente aunado. que los impuestos previales fueron incrementados sustancialmente, dice Alberto, y no es devuelto esa prestación en servicios efectivos por parte del ayuntamiento. Te agradezco mucho Héctor, y se queda el espacio abierto y por supuesto nos vemos la próxima semana o déjame ver si mañana de acuerdo al tema para el Alto Portu. Gracias, buenos días. Gracias a ti, hasta luego. Ahí está, nos había pedido espacio también el expresidente de la barra, sonores de abogados y su procurador para hacer énfasis en lo que había denunciado a las autoridades municipales y lo que ocurrió, y ahí está el llamado a Hormosillo exactamente con la técnica que están atendiendo las situaciones. Cuidado, ya nos vamos, que pase excelente mañana todos aquí en el proyecto.com.mx en la plataforma. Con permiso.